¡Hey! ¿Qué onda senders? Les habla Marcos y yo, y en esta ocasión les traigo la tan esperada parte 2 de los videos musicales del K-Pop que según algunas personas sufrieron plagio. En este video tomaremos en cuenta tanto los videos musicales como las melodías de las canciones. Y creo que todos conocemos la canción Hola Bob Das, cantada por Meghan Trainor. De hecho este rolón fue su canción debut y obtuvo altos lugares en los rankings. Pero ¿sabías que un autor coreano los acusó de haber plagiado su canción? ¡Frenate mami! Porque yo no soy la que tú quieres joder. Lo que pasa es que los internautas notaron que la canción Happy Mob del grupo legendario Coyote tenía una melodía bastante similar. Ahí fue cuando el autor dijo ¿Qué está pasando aquí? Y mandó una solicitud de aclaración a los compositores de la canción para ver si había algún tipo de situación que se deba arreglar. Por lo que tenemos entendido, Meghan Trainor fue la encargada de escribir la letra, pero ya la composición, la melodía y el ritmo fue hecho por otra persona. Pero resulta que los internautas también dicen que ambas canciones se parecen a una canción lanzada allá por el año 1989. Y bueno, así como vamos, es probable que aparezcan otras 10 canciones más. ¡Deshonor! ¡Deshonor sobre toda tu familia! ¡Toma nota! ¡Deshonrada tú! ¡Deshonrada tú, vaca! Y bueno, desde que BTS se volvió mundialmente famoso, muchos artistas han tomado su música y sus conceptos para inspirarse a la hora de crear sus propias piezas musicales. Sin embargo, ha habido algunos músicos que han llevado esa inspiración demasiado lejos. Y es que algunos internautas acusaron a unos cantantes de la India de que su canción Home Toon sonaba muy similar a Airplane Parte 2 de los chicos de BTS. Y es que las personas ponían especial atención al intro de ambas canciones y decían que sonaba demasiado iguales para ser una coincidencia. Además de que el ritmo y la melodía de la canción India eran muy similares a la de los chicos de BTS. ¿Y tú qué piensas? ¿Una simple coincidencia o definitivamente un plagio descarado? ¡Ya nos exhibiste! Y la canción View del grupo SHINee no es solo una de las canciones más icónicas del grupo, sino que de hecho también fue rankeada como una de las canciones que estaba adelantada a su época. E incluso los fans y los mismos integrantes de SHINee piensan que es una de las canciones del grupo que necesita ser relanzada. Bueno, incluso en su momento los integrantes fueron criticados debido a su ropa en el escenario porque decían que era demasiado sencilla comparada con otros idols del momento. Pero bueno, eso ya es tema de otro video que de hecho tenemos un video sobre outfits polémicos de los idols. Te dejamos el link en la descripción. Pero bueno, regresando al tema, hace no mucho, el cantante O.Pemi publicó su canción llamada One Hour y rápidamente comenzó a llamar la atención de los internautas, pero no de una manera positiva. Ya que muchos netices decían que la canción era un plagio descarado a la canción View de los chicos de SHINee. ¡No me digas que no porque yo te vi! ¡Te vi con mis ojos! Y es que una pequeña parte de la canción sonaba extremadamente similar a View. Además de que se comentaba que la canción también daba una vibra muy fuerte a la canción de SHINee. Por lo que muchas personas criticaron al cantante especialmente porque anteriormente había trabajado bajo la empresa Brain Entertainment, la cual es conocida por crear grandes hits en la industria del K-Pop. Y allá por el 2020, la cantante israelí de 17 años llamada Eyalí Lihab estaba llamando la atención con su nuevo tema llamado Zot Ani. Lo que vendría siendo en español algo así como Esa soy yo. Canción que hasta el momento cuenta con más de 15 millones de reproducciones en YouTube. Sin embargo, su canción no pasaría desapercibida para los fans del K-Pop. Y es que muchos decían que la música era muy pero muy similar a la canción hip de las chicas de Mamamoo. Y es que comentaban que incluso el intro de la canción eran muy parecidas. Y después de todo esto, los fans descubrieron que la cantante también era una fan ávida del mundo del K-Pop y que había participado en un famoso programa de audiciones en su país obteniendo un puesto alto debido a sus habilidades vocales. E incluso fue la única participante en cantar una canción en coreano, específicamente Kill This Love de las chicas de Blackpink. Ganándose el corazón de muchas personas. Y bueno, ¿tú qué piensas sobre la similitud con la canción hip de Mamamoo? ¿Simple inspiración o algo más? Y los fans de Lady Ezzo pusieron el grito en el cielo cuando vieron el video de Laskin del rapero indonesio John Letts. Ya que el video musical era muy pero muy parecido al del integrante de Ezzo. Y es que escenas como la del dragón que podemos ver en el video son muy pero muy similares. Y ni que decir de que muchos internautas decían que incluso la canción daba una vibra muy alit. ¿No te das cuenta? ¿De qué? Del parecido entre nosotras. Y bueno, cuando los internautas se lo hicieron saber, digamos que la respuesta del rapero no fue la mejor. Lo que avivó el fuego entre los fans del K-Pop. Por lo que todo este chismón llegó a China. Aunque la compañía de Lay no dio ningún comunicado acerca de esto. Sin embargo, la canción del rapero John Letts era para promocionar un juego de una conocida marca. Por lo que al final la empresa que habían cargado el video dio un comunicado donde básicamente se disculpó con Lay por esta situación. También dijeron que habían despedido al personal encargado de hacer el video musical y que iban a eliminar el video. Antes de seguir con el video, no te olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones. También regáleme un like para que el algoritmo de YouTube no me ignore. Y recientemente el grupo japonés Arashi se había envuelto en una polémica por su último video musical Face Dawn Reborn. Ya que muchos internautas notaron que el comienzo del video era muy similar al video lyric de la versión en inglés zombie del grupo Day Seeds. Después de que todo esto fuera todo un tema en línea, llegó al creador del video musical. El cual comentó lo siguiente, no sé si debo sentirme honrado o no, realmente puse todo mi empeño en hacer este video musical. ¿Y tú qué piensas? Déjamelo aquí abaquito en los comentarios. Y el elenco de Bia sacó una canción llamada Grita. Y cuando Armin lo llegó a ver rápidamente se dio cuenta que los gráficos le recordaban al video musical Idol de los chicos de BTS. Aunque hubo un gran revuelo en su momento, la gran mayoría de personas se lo tomaron como algo memeable. Aunque hubo alguna otra persona que se lo tomó bastante en serio. Aunque algunos internautas decían que este video claramente había tomado como referencia al video Idol y que fue inspirado en el video de BTS. Pero otros creían que este era un plagio descarado. Y bueno, ¿tú conoces algún otro video de K-Pop que haya sufrido de plagio? Te leemos en los comentarios. Recuerda que yo soy Marcos y yo y nos vemos en una próxima. ¡Adiós!